Me alegra mucho compartir con ustedes en esta hora. Amén. Y bueno, vamos a entrarnos en el tema que nos ocupa hoy. Es el desarrollo de Babilonia en la historia, en el tiempo. Vamos a ver tres cosas de Babilonia brevemente. La Babilonia histórica, es decir, la real, la que existió. La Babilonia religiosa y la Babilonia mitológica. Hay tres tipos de Babilonia. Entonces, en ese orden vamos a ver las cosas. Una, Babilonia tiene su nombre de una ciudad que construyó Nimrod que se llamó Babel. Se remonta a Génesis capítulo 10, de los versos 8 en adelante, que habla de un hombre llamado Nimrod, que era de la familia de la descendencia de Camp. Por lo tanto, con él se inició, o con esta descendencia de Camp se inició una civilización que fue los antiguos cananeos. Pues venían de la línea de Camp. De esa línea, pues no solamente venían, vienen los egipcios, también por Mizarín. Este Nimrod viene por la línea de Cus. Ambos descendientes o ambos siendo nietos de Noé en sus respectivas líneas, o nietos de Noé en sus respectivas descendencias, sus respectivas familias. Entonces, Nimrod, que fue el primer hombre que se hizo, o que se hizo rey, que construye un reino, que establece un reino después del diluvio, que se revela contra Dios, que se opone a Dios. El primer hombre que se dio a la tarea de conseguir que el resto de las personas que habían en su tiempo lo veneraran, lo vieran con una gran admiración, a tal punto de que cuando murió, lo llamaron Dios. Su propia mujer se encargó de decir que su marido, que había muerto, que murió en manos de una tribu rival, era un Dios. Tanto que aseguró que cinco años después, cinco años después de muerto, había venido y había estado con ella, y había concebido ella y vio a luz un hijo que se llamó Tamuz, mencionado en Ezequiel capítulo 8, verso 14, Tamuz, que quiere decir el hijo de Dios. Tamuz, el hijo de Dios. De ahí se conformó la primera, lo que fue la primera trinidad, el origen de la trinidad inicial fue ese. Tenían a Dios Padre, que era Nimrod, conocido después como el Dios Baal, el Dios del Sol. Tenían a Tamuz, que es el hijo de Dios. O sea, al ser hijo de Si Baal era Dios, pues el hijo era Dios, entonces era el hijo de Dios. Y también nace el culto de la Diosa Madre, Semiramides o Astaroth, era la Diosa Madre, porque ella era la esposa de Dios. Como era la esposa de Dios, entonces era la Diosa Madre. Hablando de Istar o Astaroth, en la historia, en la geografía, se conoce como Istar, quiere decir estrella. Por eso uno entra a la ruina de la antigua Babilonia, que hoy están en Irak, y allí hay una puerta que se alcanzó a redificar en los tiempos de un mandatario pasado, y en el año 87, y se alcanzó a reconstruir la puerta de Istar. Istar es la misma Semiramides, conocida ya en la historia real como Istar, o Astaroth, de Jueces 2.13, que se menciona varias veces en el Antiguo Testamento. Entonces, hablar de Babilonia, hablar de de la rebeldía de este hombre, Dios les dijo a los descendientes de Noé, que se esparcieran por el mundo y poblaran la tierra. Nimrod, en cambio, dijo, no nos esparciremos, edificaremos una torre que llegue hasta el cielo, pero nos quedamos en un solo lugar, es decir, construir un edificio que hoy se conoce como la ruina del Sigurat. Hoy existen las ruinas de esa torre que comenzaron a edificar, y se conoce como el Gran Sigurat allí en Irak, en este país de Irak, están las ruinas de ese lugar. ¿Correcto? Ahí confundió Dios sus lenguas, y por eso de ahí viene la palabra Babilonia, que quiere decir confusión. Entonces, la Babilonia histórica existió, están sus ruinas, las ruinas de la ciudad están ahí. Hoy están expuestas y conocidas de arqueólogos y de personas que pasan por allí. Si han escrito libros, por ejemplo, hay un libro que cuenta cuando Saddam Hussein intentó redificar esta ciudad en el año 87, y es un libro que se llama Renace Babilonia, escrito por unos periodistas franceses que estuvieron para esa fiesta de otoño con Saddam Hussein, que vivía entonces, y estaba en la tarea de reconstruir esta ciudad antigua llamada Babilonia. Entonces, en este libro, que se llama Renace Babilonia, se recogen todos los documentos históricos que se han podido, de lo que se ha podido recoger, de toda la historia de lo que fue esta ciudad, que fue cuna de la civilización humana después del diluvio. Por ahí pasarían las más grandes civilizaciones humanas, ¿como cuáles? Primero, la antigua civilización cananea, que fue la descendencia de Cana. A esa le sucedió después, en esa zona, más tarde, entre las luchas que hubo entre las tribus, entre los descendientes de Noé hubieron guerras, y se terminaron imponiendo los hijos de Sem. Por lo tanto, se levantó la civilización sumeria, vinieron los sumerios. Después de los sumerios vendrían los asirios, después de los asirios vendrían los arcaicos, y después de los arcaicos vendrían los babilonios de Nabucodonosor. Y después de esto, pues vendrían los pedopersas, que dominaron esa zona del mundo. Después de eso vendría el imperio greco-macedonio y Alejandro, que volvió a dominar esas tierras, esa misma región del mundo. Y así, más tarde, serían los romanos, los greco-romanos, más tarde serían los moros, más tarde serían los franceses en los tiempos de Napoleón, y más tarde, a partir del año 1917, serían los ingleses, que dominaron toda esa región del mundo. Entonces, eso ha sido más o menos la historia geográfica e histórica de la Babilonia real. ¿Correcto? Desde ese punto de vista. La Babilonia política e histórica. Vayamos a la parte religiosa de este lugar. Si bien este lugar fue la cuna de la civilización humana después del diluvio, también es la cuna de la religiosidad universal. Diríamos que allí nacieron todas las religiones falsas enemigas del Dios verdadero. Así como Nimrod fue enemigo de Dios. Él se hizo todo un poderoso en contra de Dios. El texto original dice que Nimrod, poderoso cazador en contra de Dios. Dice el texto original. Y estableció su reino, igual el principio de su reino Babel. Cuenta ahí. Entonces, ahí inicia su reino y su reino se llamó Babilonia. Religiosamente, ya pasando de la parte histórico-política, pasando a la parte religiosa. Diríamos que allí nacieron todas las religiones del mundo que existen hoy. Todo el sistema religioso nace ahí. Comenzando porque la Trinidad nació allí. La Trinidad, la creencia que hasta el día de hoy se mantiene como uno de los dos más fuertes, especialmente en todas las religiones existe una Trinidad, pero también al pseudo-cristianismo que hoy conocemos también está dominado por la supuesta Trinidad. En la Trinidad eran dos figuras masculinas, que eran Nimrod y Tamuz. Y la otra figura femenina era la mujer, conocida como Astaroth, o también conocida como la diosa Sin, que era venerada bajo la figura de una media luna, que hoy es la que adora el Islán, la diosa del Islán, que es la media luna creciente, conocida como Allah en el Islán. Entonces, ahí nace la Trinidad. Recordemos que en la tradición, en la religión, también en la cuestión religiosa que hoy tiene el mundo, también hay una figura femenina. En la Trinidad hay una figura femenina. Desde el segundo siglo se creyó que el Espíritu Santo era una figura femenina. Y comenzaron a venerarla bajo la figura de una paloma blanca. El Espíritu Santo lo identificaban con una paloma blanca. Hoy hay muchos predicadores que, pseudo-cristianos, que para tratar de demostrar que son muy ungidos, entonces se ponen detrás o en la cabeza una paloma blanca, para indicar que es el Espíritu Santo que tiene el Espíritu Santo. Esa paloma blanca no es ningún Espíritu Santo. Es la figura femenina que hay en la Trinidad. Por eso, ¿qué dice la religión católica? Es María la Blanca Paloma. En la religión católica, la Blanca Paloma se llama María. La que los pseudo-cristianos llaman el Espíritu Santo en el catolicismo, que es la mamá de todos ellos, se llama María. El canto religioso dice, es María la Blanca Paloma que vino del cielo a traernos la paz. ¿Correcto? Entonces, mire cómo está el mundo desenfocado. Entonces, ahí entra la Babilonia religiosa, que ha llenado al mundo de una absoluta confusión religiosa. Todas las religiones del mundo están influidas por ellas. Llámese el siísmo, llámese budismo, llámese hinduismo, llámese brahanismo, brahmanismo en la India, en toda lo que es la teosofía china, incluyendo el taoísmo. Todos están influidos por Babilonia. Todos ellos tienen figuras y símbolos babilónicos porque ese fue el origen de todas las religiones. Llámese bautista, adventista, ruselistas, todos están influidos por Babilonia. Todos los credos que hay hoy, es decir, no existe religión que no tenga su origen o que no esté mezclada o contaminada en algún lado por Babilonia. Por eso, el pedido que Dios le hizo a Israel en Jeremías capítulo 49 varias veces, el que en el libro de Apocalipsis 18.4 vuelve a ser el Señor, dice, salí de en medio de Babilonia. A Israel se le pidió que saliera de Babilonia. Por Jeremías capítulo 49. Y a la iglesia se le pide que salga de Babilonia en Apocalipsis 18.4. Se le vuelve a pedir a la iglesia que salga de Babilonia. Ya no hay gracia nueva a la iglesia que salga de Babilonia. Porque realmente la gente se siente muy cómoda en esta o en aquella religión, pero no sabe que eso es la misma Babilonia. La que la Biblia describe en Apocalipsis 17 como una mujer que está ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús. Porque todas las religiones sin excepción que son hijas de Babilonia tienen las manos manchadas de sangre. Todas, incluyendo el protestantismo. ¿Qué diríamos de la iglesia reformada de Juan Calvino? Que tuvo la osadía de hacer asesinar o de matar a Miguel de Cervet, aquel médico español, sencillamente porque no quiso creer en la Trinidad y en el bautismo de niños. Que lo mataron en Ginebra, Suiza. Y aún después de muerto, cuando ya le habían cortado la cabeza, el mismo Calvino tomó la cabeza de Cervet y con la mano, con una gran cevicia, arrancarle la lengua arrancada. Que porque había sido una lengua blasfema. Porque no había creído en la Trinidad. ¿Qué diríamos del luteranismo en Alemania? Que cuando conquistaron estados en Alemania, mandaron exterminar a los judíos y expropiar a los judíos porque no creían en la Santísima Trinidad. Entonces, todos los credos, independientemente cual sea, todos son hijos de Babilonia, todos tienen las manos manchadas de sangre inocente. Por eso la Babilonia de Apocalipsis 17 no es una religión sola, es todo el sistema religioso, todo es Babilonia porque todo es la gran confusión religiosa que se creó en el mundo para oponerse o rebelarse en contra de Dios. Ahora, veamos cómo fue adorado este, cómo fue el culto que se hizo por siglos a esta diosa. ¿Y qué nombre le dieron? Bueno, aparte de llamarla Astaroth o Istar, que quiere decir la estrella más hermosa del cielo, de, como dije ahora, de jueces 2.13, que Israel cuando murió Josué y con él aquella generación, entonces se apartaron de Dios y comenzaron a adorar a Baal y a Astaroth. Eso dice ahí el texto. Más tarde, si uno se estudia los capítulos 7 y 8 del libro de jueces, vuelve a mencionar que ese era el culto de los ismaelitas, que era el culto de estos, en fin, los que en aquel tiempo dominaban a Israel y lo tenían sometido en los tiempos de Gedeón. toda esta gente, incluso Israel, si había dado la tarea de rendirle culto a Astaroth. La familia de Gedeón le rendía culto a Astaroth. Ahí está el texto. Ahí está contada la historia. A esta diosa se le construyeron templos. Ya en los tiempos de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 14 y 15, Segunda de Reyes, capítulo 15, se le rendían culto a esta diosa y los templos que construyeron para rendirle culto a esta diosa normalmente se conseguían jóvenes, varones y mujeres para que practicando la prostitución en esos templos consiguieran los dineros para hacerle los sacrificios de animales y demás. Es decir, conseguir los dineros para sostener el culto de esta diosa los conseguían por medio de la prostitución, tanto masculina como femenina. Ahí está contado en el libro de Reyes tanto en el capítulo en el Reyes 1, Primera de Reyes y en Segunda de Reyes también. Se conocía como la reina del cielo. Jeremías, capítulo 7, verso 17. Jeremías 7, 17. Aquí se le conoce como la reina del cielo y se le adoraba de esta manera. 7 de Jeremías, el verso 17. Dice de la siguiente manera. ¿No veis lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Está diciendo Dios. Esto se repite otra vez en el capítulo 44 del libro de Jeremías y en el verso 17. Volverá a recordar este hecho abominable de idolatría. Cuando de nuevo en el 17 dice, sino que ciertamente el verso 16 dice la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti. Le están diciendo a Jeremías. No vamos a oír esa palabra que nos has hablado, no la vamos a oír de ti. Sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. Hay una cosa particular en el culto de Nimrod. Nimrod le enseñó a las personas que Dios estaba entre ellos mismos y que la palabra poderosa que había en ellos era la palabra que tenía poder para crear. Lo mismo que uno escucha hoy en boca de muchos pensadores y filósofos de hoy, incluso en psicoorientadores. El poder está en usted y el poder de la palabra suya tiene poder para crear, para edificar, para construir y descubra el poder y el Dios que hay dentro de usted. Porque para ellos la palabra que salía de su boca era una palabra que tenía poder y eso es lo que ellos le dijeron a Jeremías. La palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo derramando elevaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres y nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Es decir, le rendimos culto a la diosa del cielo y nunca vimos mal alguno. Es decir, ellos sintieron que antes cuando le rendían culto a la reina del cielo eran prosperados. Eso es lo que está diciendo. Hay un asunto muy particular en Hechos capítulo 19 hablando de esta Babilonia. Hechos capítulo 19 los versos 26 dirán así es Pablo en Éfeso. Incluso voy a leer desde el verso 23 el alboroto que hubo en Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino porque un platero llamado Demetrio que hacía plata con plata templecillo de Diana daba no poca ganancia a los artífices a los cuales reunidos con los obreros del mismo oficio dijo varones sabéis que este oficio de este oficio obtenemos nuestras riquezas pero veis y oís que este Pablo no solamente en Éfeso sino casi en toda Asia ha apartado a muchas gentes con persuasión diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos y no solamente hay peligro de que este nuestro negocio venga a desacreditarse sino que también el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero cuando oyeron estas cosas se llenaron de ira y gritaron diciendo grandes Diana de los Efesios pero quedémonos con ese verso 27 el verso 27 dice que la diosa Diana es una divinidad o una diosa que no solamente la veneraban en Asia sino que era venerada en el mundo entero en cada país en cada tiempo en cada cultura ha sido adorada con un nombre diferente por ejemplo los antiguos maya y aztecas con la con la Guadalupe por ejemplo la mexicana esa es la misma Diana de los Efesios la estatua de la libertad o la reina de la libertad en New Jersey es la misma diosa Diana que se llame Guadalupe que se llame la de Chiquinquirá que se llame como quiera es la misma diosa Diana que es venerada en todo el mundo con diversos nombres en cada país y en cada religión y en cada zona del mundo se le venera con un nombre diferente entonces pero en el fondo sigue siendo la misma diosa Diana que es la misma Astarot o la misma Ishtar o la misma Semiramides de la Babilonia original entonces los judíos habían sido habían acogido tan fuerte esta creencia no solamente sus antiguos sino que aún en los tiempos de Jesús y los apóstoles los judíos y aún hasta el día de hoy siguen adorando a Astarot está escrito en el libro de Amós en el libro de Amós en el libro de de Amós está escrito de esta manera en el capítulo 5 el capítulo 5 hablando de ellos dice en el verso 25 me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto 40 años o casa de Israel antes bien llevabais el tabernáculo de vuestro dios Molok y de Kium ídolos ídolos vuestros la estrella de vuestro dios que os hiciste os haré pues transportar más allá de Babilonia y el gran discurso de Esteban el primer mártir del cristianismo volvió a mencionar este hecho capítulo 7 del libro de los hechos verso 42 742 del libro de los hechos recoge estas palabras del profeta para decir lo siguiente y dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo como está escrito en el libro de los profetas recordando Amos acaso me ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años se pregunta Dios o casa de Israel antes bien llevabais el tabernáculo de Molok la estrella de vuestro Dios Remfam figuras que os hiciste para adorarlas os transportaré pues más allá de Babilonia entonces los judíos hasta el día de hoy su bandera que tiene la famosa estrella la estrella del Dios Remfam la conocen como la estrella de David en la Biblia no habla en ninguna parte de estrella de David no existe ningún texto la estrella de David era el Dios Remfam que era una figura de la diosa hasta el día de hoy eso está en la bandera de Israel el símbolo de esa diosa y así sucesivamente finalmente lleguemos al libro de Apocalipsis en el libro de Apocalipsis se hará varias menciones de esta mujer la va a mencionar en el capítulo 14 como una gran enemiga de Dios que caerá bajo el juicio de Dios la mencionará en el capítulo 16 como esa gran enemiga que caerá bajo el juicio de Dios y posteriormente el capítulo 7 todo se lo dedica a ello y el capítulo 18 y la primera parte del 19 contiene el castigo final como terminará esta malvada Babilonia que es todo el sistema religioso un sistema religioso tan fuerte tan poderoso con un embrujo tan tan dominante que ha podido religiar ha podido gobernar someter a su voluntad todo el sistema político todos los grandes emperadores del pasado y los grandes imperios de la historia en general estuvieron dominados y influenciados en todos sus actos y en todas sus determinaciones por la influencia política de Babilonia el último gran gobernante mundial el hombre de pecado no es la excepción también inicialmente estará influenciado por todo el sistema religioso por eso en Apocalipsis capítulo 17 se nos presenta esta figura de esta manera de esta mujer el capítulo 17 de Apocalipsis comienza diciendo vino entonces uno de los siete ángeles perdón que tenía las siete copas y habló conmigo diciéndome ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera la que está sentada entre muchas aguas con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres y de blasfemias que tenía siete cabezas y diez cuernos la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata adornada de oro de piedras preciosas y de perlas y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y la inmundicia de su fornicación y en su frente un nombre escrito un misterio Babilonia la grande la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro el asombro que le produce a Juan cuando ve cuando comienza a ver lo que realmente es Babilonia él comienza a descubrir que Babilonia que el ángel está mostrando es todo el sistema religioso que dominaba el sistema político de su tiempo que influenciaba todo el sistema político y las decisiones políticas de su tiempo y el ángel me dijo porque te asombras yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae la bestia aquí representa el poder político y la mujer el sistema religioso la bestia que has visto era y no es está para subir del abismo y ir a perdición los moradores de la tierra aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será esto es para la mente que tenga sabiduría las siete cabezas son siete montes sobre los cuales se sienta la mujer y son siete reyes cinco de ellos han caído uno es y el otro aún no ha venido y cuando venga es necesario que dure un breve tiempo inicialmente las religiones han hecho sus propias interpretaciones de esto incluso algunos teólogos católicos y adventistas se unieron hace algunos años para decir que Babilonia era la ciudad de Roma que está edificada sobre siete sobre siete colinas sobre siete pequeños montículos entonces decían que esa era Babilonia la que describe Apocalipsis pero resulta que no solamente eso Constantino en su tiempo que construyó Constantinopla en lo que hoy es Estambul en Turquía también hizo construir a la antigua Constantinopla o lo que hoy es Estambul está construida en siete montes en siete montes allí cuando trasladó la capital de su gobierno de Roma abajo a Turquía entonces la Biblia no está hablando aquí de una cuestión geográfica la Biblia está hablando concretamente dice los siete montes son siete reyes cinco de ellos han caído el uno es y el otro aún no ha venido cuáles reyes cuáles imperios o reinos habían caído a los días de Juan había caído el primer reino que fue el de Nauconosor el primer reino que sometió a Judá o que borró de la tierra lo que había sido o lo que aún quedaba en Israel como reino de Dios en la tierra entendiendo que Israel fue el reino de Dios en la tierra y ese que fue el reino de Dios en la tierra el último reducto fue Judá y ese último reducto del reino de Dios en la tierra fue sometido por los babilonios y la ciudad de Jerusalén fue pisoteada y destruida por los babilonios de tal manera que esa dominación babilónica comenzó cuando fueron llevados o vino la deportación de unos tres mil y algo de de las personas más importantes que habían en Judea llevadas a Babilonia en los tiempos de Nauconosor entre los años 605 al año 588 que se dio esa deportación desde ese entonces que Israel dejó de ser el reino de Dios en la tierra hasta los días de Juan habían caído siete reinos cinco reinos esos cinco reinos que cayeron fue primero Nauconosor o cayó Babilonia después cayeron los medopersas los medopersas después cayó el reino de Alejandro después cayó un reino o dos o dos reinos perdón que quedaron fuertes a la muerte de Alejandro que fue la dinastía Seleuca de donde vendan los antíocos que se menciona en el primer libro de Macabeo repetidamente y quedó en pie otro reino que fue Egipto por la dinastía Ptolomea de ahí que esos son los cinco cayó Babilonia cayó los medopersas cayó Alejandro cayó después de Alejandro cayeron los Seleucos de los antíocos y cayó y cayó el imperio egipcio el imperio Ptolomeo cuya última representante fue Cleopatra hacia los años 40 50 y 40 antes de Jesucristo entonces estos cinco reinos Babilonia Medopersas Greco Macedonios Greco Seleucos y Ptolomeos son los cinco reinos que habían caído a los días de Juan el uno es el romano que estaba en pie en los días de Juan y el otro aún no ha venido y cuando venga que es el último el de el hombre de pecado es necesario que dure breve tiempo eso es lo que el ángel está explicando a Juan la bestia que era y no es es también el octavo verso verso 11 y es de entre los siete y va a la perdición se levantará aparentemente como si fuera a ser un octavo reino pero realmente es la restauración de un reino del pasado es decir es la restauración del imperio romano que volverá por segunda vez los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero es que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estos diez reyes son los diez reinos más poderosos de la tierra conocidos hoy con el nombre de G10 aunque solamente hoy hay siete en el pasado hasta el 2014 hubo un G8 porque incluía Rusia pero por algunas cuestiones que pasarían de algunas guerras y algunos ataques Rusia fue descalificado y salió del grupo y hoy hay un G7 que son las siete economías más poderosas de la tierra pero Rusia ha buscado volver a reconquistar ese asiento y seguro lo logrará China que hoy es la segunda economía mundial está pidiendo un asiento en ese grupo e India que hoy es la quinta economía mundial también está pidiendo un asiento en ese grupo de los fuertes del mundo entonces no hay duda que en poco tiempo no serán el G7 sino que serán el G10 diez naciones diez naciones poderosas descritas por el profeta Zacarías en su capítulo ocho ocho del libro de Zacarías que describió de una manera magistral quién es aquel individuo conocido como el hombre de pecado que se describe a partir de los versos veintiuno en adelante y vendrán los habitantes de una ciudad a otra y dirán vamos a implorar el favor de Jehová y a buscar a Jehová de los ejércitos yo también iré le dirá uno a otro y vendrán muchos pueblos y hay una nota especial que dice y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová así ha dicho Jehová de los ejércitos en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua es decir de los que tienen arraigo y dominio sobre todas las culturas de la tierra en aquellos días acontecerá que diez hombres de las naciones de toda lengua es decir de los que tienen mayor influencia mundial tomarán del manto a un judío diciendo iremos con vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros entonces este es el último gran gobernante mundial conocido como el el hombre de pecado o el hijo de perdición un título que se le dio a Judas que siendo un hijo de Israel sin embargo se extravió y se levantó contra Cristo pues este siendo un judío también será un impostor que levantándose contra Cristo él mismo se hará pasar como el Mesías siendo un falso Cristo que engañará al mundo de su tiempo y aún a una gran parte de su propio pueblo israel este mencionado aquí esa es la bestia que menciona Apocalipsis pero por encima de él habrá inicialmente todo un sistema religioso que lo dominará que es conocido como Ilonia o con la figura de esa mujer que domina o que cabalga sobre la bestia que después los diez reyes que co-gobernarán por un corto periodo de tiempo con la bestia se desharán de ella se van a a desengañar de este sistema religioso y se levantarán contra este sistema religioso y la harán quemar con fuego sigue diciendo este libro de Apocalipsis en su capítulo diecisiete dejando a Zacarías volvemos al capítulo diecisiete del libro de Apocalipsis para volver sobre el verso doce en adelante los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia estos tienen un mismo propósito entregarán su poder y su autoridad a la bestia es decir al último gobernante mundial y pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá porque él es señor de señores y rey de reyes en la parte inicial tienen tres actos a cumplir estos diez reyes primero brindarle todo su poder y autoridad a la bestia es decir al último gran gobernante mundial lo segundo revelarse en contra dios revelarse en contra dios y apoyar a este falso mesías a que se levante contra dios segunda de tesalonicenses capítulo capítulo dos dice pero con respecto a la venida de nuestro señor jesucristo y nuestra reunión con él o regamos o rogamos hermanos de que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar ni os conturbe ni por espíritu ni por palabra ni por carta como si fuera nuestra en el sentido de que el día del señor está cerca porque no vendrá que el día del señor sin que antes venga la postacía y se manifieste el hombre de pecado el hijo de perdición el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama dios aquí dice que pelearán contra el cordero porque estos diez hombres llevarán a que este falso mesías se rebele contra dios se sentará en el templo de dios y se hará pasar por dios y hará que todos lo adoren no acordáis que cuando yo todavía estaba con vosotros decía esto les recordó el apóstol pablo pelearán contra el cordero pero el cordero les vencerá porque él es señor de señores y rey de los reyes y los que están con él son llamados elegidos y fieles y me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos muchedumbres naciones y lenguas porque babilonia como decíamos ahora ha influenciado todas las culturas y ha influenciado todas las religiones del mundo y los diez cuernos que has visto en la bestia estos aborrecerán el tercer propósito que tendrán estos reyes es levantarse contra esta dominación religiosa y destruirla también los diez cuernos que has visto en la bestia estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso y ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios y la mujer que has visto en la gran ciudad que reina sobre todo los reyes de la tierra y el capítulo 18 sigue con esa caída o ese juicio de Dios sobre Babilonia después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria y clamó con voz potente diciendo ha caído ha caído la gran Babilonia que se había hecho a habitación o que se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible porque todas las naciones han bebido del vino del foror de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío lo que yo decía ahora en el verso 4 para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades dale a ella conforme os ha dado y pagarle el doble según sus obras en el cáliz en que ella preparó bebida prepararle a ella el doble cuando ella cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleites tanto darle de tormento y de llanto porque dice en su corazón yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto por lo cual en un solo día vendrán sus plagas muerte llanto hambre y será quemada con fuego porque poderoso es Dios el Señor que la juzga y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido y de deleites llorarán y harán lamentación por ella cuando vean el humo de su incendio parándose lejos por el temor de su tormento diciendo hay hay de la gran ciudad Babilonia la cual la ciudad fuerte porque en una hora vino su juicio hoy está representada Babilonia en tres partes Babilonia musulmana es actualmente la Meca en Arabia Saudí ese es el primer centro religioso que acoge a más millones de personas religiosas en el mundo que acoge a más de dos mil millones de seguidores la Meca esa es una parte de Babilonia la otra parte de Babilonia es la ciudad de Roma es decir el otro asiento de Babilonia en la ciudad de Roma que acogía allí al Vaticano y la tercera parte de este sistema religioso ha sido considerado que es la ciudad de Nueva York donde finalmente caerá con mayor peso la ira de Dios en ese tiempo de la gran tribulación de tal manera de que todo esto incluso geográficamente estas ciudades serán borradas del mapa el capítulo 34 del libro de Isaías contiene el juicio implacable de Dios que caerá sobre la Babilonia musulmana y allí dice que será arrasada toda y desde luego muchos más pasajes como en los capítulos 13 y 14 de Isaías y los capítulos 49 y 50 de Jeremías hablan de la destrucción de Babilonia en cualquier punto geográfico donde esté su asiento menciona la destrucción de todo este sistema que caerá bajo los pies de Jesucristo y esta Babilonia que ha aparecido como una mujer como si fuera la esposa realmente de Jesucristo como si fuera la gran reina de Dios caerá bajo el peso de la ira de Dios y cuando esta malvada haya caído bajo el peso y el fuego de la ira de Dios Dios sacará a relucir su verdadera esposa según el capítulo 19 verso 6 de Apocalipsis el libro de Apocalipsis de ahí que ese día el mundo sabrá que Babilonia simplemente fue un embrujo que engañó la gente que las sedujo con sus engaños con sus mentiras pero la verdadera iglesia ha estado oculta no ha aparecido a la vista de la humanidad pero en aquel entonces Dios sacará a su verdadera iglesia o Cristo sacará a su verdadera esposa y la mostrará en público que es la iglesia amada y santa y limpia con la sangre del Señor Jesús ese es el final de Babilonia y el futuro glorioso de la verdadera iglesia del Señor que el Señor les bendiga sí señor aquí estamos mi pastor gracias a Dios por esta enseñanza quisiéramos abrir un espacio en este mismo momento claro que sí para que para que usted hermano si es tan amable mientras que los que están conectados nos escriben un par de preguntas puntuales hay un sinnúmero de pastores ahora mismo que están conectados con nosotros les pedimos que por favor si hay alguno que tenga una unas preguntas puntuales aprovechemos este espacio para hacerse gracias al hermano en esta hora con el mayor gusto para que si entonces mientras que están escribiendo allí yo quiero agradecerle esta tarde a mi hermano la oportunidad que hemos tenido de poder tenerlo con nosotros gracias a Dios para mí ha sido una bendición compartir con ustedes amén aquí estamos en compañía de la hermana Tatiana Rosas los hermanos por favor están estamos tomando ya la nota de los de las preguntas un momento aquí hacen una pregunta bueno preguntas aquí una pregunta hermano Antonio la gran ramera es la iglesia católica pregunta que el hermano Osman Danilo Vega Reyes dijimos atrás que no es solamente la iglesia católica sino todo el sistema religioso mundial todo el sistema religioso mundial incluyendo la iglesia católica los musulmanes el seguro cristianismo el ruselismo el hinduismo budismo todo eso es Babilonia ok aquí hay una pregunta que no no está dentro del tema pero bueno vamos a plantearla el rato de la iglesia será antes durante o después de la tribulación pregunta Maranata el recogimiento de la iglesia se da antes de la gran tribulación y no es un capricho religioso es una sentencia bíblica es un asunto legal capítulo 18 del libro de Génesis para que el hermano tenga ahí un soporte bíblico capítulo 18 del libro de Génesis verso 25 mire lo que lo que está escrito en la palabra de Dios porque la iglesia no pasará por la gran tribulación no puede pasar por asuntos legales el verso 25 de Génesis 18 a su let a la letra dice lejos de ti el acertal del verso 24 en adelante verso 24 quizás hay 50 justo dentro de la ciudad destruirás tan bien y no perdonarás al lugar por amor de los 50 justos que estén dentro de él lejos de ti el acertal le está diciendo Abraham que está orando aquí como si fuera un abogado en derecho procesal dice lejos de ti el acertal que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío nunca tal hagas y Dios no le rechazó por eso Dios cumpliendo eso que dijo Abraham por eso no pudo traer el juicio sobre Sodoma y Gomorra sino hasta que Lot había salido de ahí y los ángeles que sacaban a Lot por la fuerza de Sodoma le decían escapa por tu vida porque nada podemos hacer hasta que tú no hayas salido de aquí necesitaba Lot salir de Sodoma para los ángeles poder traer el juicio de Dios necesita la iglesia salir de aquí para que Dios pueda traer el gran juicio de la gran tribulación y el hombre de pecado a la vez que será un gran castigo a los incrédulos correcto entonces la iglesia será recogida antes de la gran tribulación en toda la Biblia está escrito eso ¡Gracias!